Si es que se aprueba este nuevo código, yo estaría acá hablando, pero mi mamá también. Porque no podía hablar ni opinar independientemente. Siempre debería estar un padre a mi costado. Porque yo teniendo 16 años puedo trabajar. Sin embargo, mis hermanos o alguien que tenga 14 o 15 años ya no va a poder ser defendido en el momento de trabajar. Pero ¿cómo van a decir que a partir de los 16 años ya se les va a proteger? Si ahorita en la convención dice, en el código del niño adolescente en Perú, dice que van a proteger a los niños y niñas adolescentes a partir de los 14 años que trabajan. Y ahora dicen que van a proteger a partir de los 16. Sin embargo, aún así, siendo a partir de los 14, hay niños de 10 años, de 9 años que están vendiendo tratamientos en las calles. Entonces es paradójico. ¿Cómo quieren eliminar eso? Es un debate y algo polémico. Sin embargo, no se puede ir con crear leyes y quitar el derecho a trabajar o la protección a un niño que esté trabajando para hacer sus necesidades. Otro punto. Violencia. Están diciendo que van a permitir que los padres ejercen la violencia moderada hacia niños y niñas adolescentes. ¿Qué moderaron? ¿Qué moderaron para un padre? Ah, un moletón. Ah, un palazo. La violencia se justifica. Y después, en las calles, después de los 18 años a los 20 años, personas que están matando, nos quejamos de inseguridad ciudadana. Y nuestras leyes ahora están cambiando. Bueno, esperemos que en este debate que se está dando en el Congreso de la República, que podría ser un retroceso si se apruebe el nuevo código, no se apruebe y que sigamos con el código que tenemos actualmente. Nosotros, como coordinadores de niños y niñas adolescentes, el día de ayer nos volvimos y comenzamos a valorar estas cifras, que se dieron a 1.220 niños y niñas adolescentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, no solo centradas en ICAS, también en algunos centros poblados como Parcona, Surpanjaya, en Santiago. Y hemos encontrado diferentes cosas interesantes en estas cifras, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cuáles consideran que es tu derecho más importante? La mayoría dice educación. Sin embargo, abajo está el nacer y mucho más abajo está la salud. Un niño que tiene buena salud, ¿podrá ejercer su derecho a la educación? O quizás los niños han puesto el derecho a la educación porque es quizás el derecho que más se cumple. Porque todo niño está obligado a ir a la escuela. Ahora hay más niños que están en la escuela. E incluso ahora la escuela es una obligación. Aparte de eso, el derecho a la recreación tiene menos del 50% del derecho a la educación. Si en el Perú, el Perú es el cuarto país a nivel mundial en el cual vamos a ser gobernados y vamos a ser atacados por los desastres naturales gracias al cambio climático. Y en las ciudades que más va a suceder esto es Ica. Entonces, hablamos de educación, pero dentro de la educación y en el contexto que ahora tenemos, estamos encerrados entre cuatro paredes, entre una puerta y entre algo común que se ha venido desde hace muchos años que tenemos a un maestro sentado en el cupitre y todos tenemos que estar sentados siete horas de clase escuchando lo que el profesor nos dice. Y hay un desarrollo por la psicología, por cuidarnos del medio ambiente, pasamos solamente todo teórico y no en práctica. Entonces, también se ve más fijado acá, los niños y niños adolescentes valoran la educación como un derecho más importante, pero la recreación está por debajo, la vida y el nacer está apenas con un 0,75% y el derecho a un ambiente sano, la salud también está demasiado abajo. La educación es importante, pero para poder estar bien educados necesitamos diferentes factores. Pero eso sí, todos los derechos son importantes, son independientes, son universales, son fundamentales, son esenciales y se complementan. No estoy disminuyendo ningún derecho.